Es falso que Conacyt eliminó 95% de las becas en el extranjero. El 30 de septiembre pasado, Ricardo Rafael, colaborador de Milenio y la revista Proceso, escribió un texto titulado Conacyt elimina 95% de las becas para posgrado en el extranjero. Esta es una mentira. Es absolutamente falso. Ahí el señor Rafael asegura que el gobierno mexicano dio la espalda a quienes sin apoyo no podrán estudiar un posgrado en el extranjero. Pero esta información, como decimos, es falsa. Conacyt no ha recortado las becas de posgrado en el extranjero. Al contrario, se han ampliado el número de becas como antes no se había hecho. Se destinan más recursos, 13 mil millones de pesos este año, en apoyo a investigación y a la formación científica y tecnológica de posgrado. De 2019 a la fecha, Conacyt ha otorgado más de 80 mil becas. En 2023, el Consejo Nacional apoya con becas a 1,751 estudiantes para cursar programas de posgrado en el extranjero, sumando aquellas para especialidades médicas. Es decir, son 639 becas más que las otorgadas por el gobierno anterior en 2016. En el caso de las personas con un doctorado, el Conacyt ha logrado asignar un máximo histórico de 4,132 apoyos para estancias postdoctorales, lo que representa un incremento de 489% en comparación con 2018. Así que, pues, no sabemos de dónde sacó las cifras Ricardo Rafael, porque aquí están los hechos. Hay que recordar que en administraciones anteriores, con el pretexto de impulsar la innovación, para sí mismos obviamente, se usaba el Conacyt para transferir recursos públicos por más de 45 mil millones de pesos a asociaciones civiles, privadas y a empresas nacionales e internacionales, quienes incluso ni informes rendían, o sea, hacían investigaciones y esas investigaciones se quedaban en un hoyo, porque pues nadie sabía qué era lo que se había hecho con esos recursos, ni si se había hecho la investigación o no. Por eso, el Conacyt conmina a voceros del conservadurismo desde este espacio y también a escribientes como Ricardo Rafael a dar sustento a sus afirmaciones sin replicar mentiras que deshonran su credibilidad, también de las que quienes escriben y quienes publican. Y hasta aquí, el desmentido, Conacyt no ha reducido las becas, no se dejen engañar.